Partida para el clásico de la grandeza Es la partida, señores, la gaita empieza a correr Y este homenaje de ser recibido con honores Dinete de ganadores que a todos hace vibrar Es Juan Vincenzo de Tobar, justa de grandes valores Un Fabián Arrollador con color en el clásico del Caribe Es campeón entre canciones, su elegancia es natural Cuando monto un ejemplar recibe los galardones Y clásico por montones ganando de punta a punta O si no de atrás repugna alegando corazones Es la partida, señores, la gaita empieza a correr Y este homenaje de ser recibido con honores Dinete de ganadores que a todos hace vibrar Es Juan Vincenzo de Tobar, justa de grandes valores Es la partida, señores, la gaita empieza a correr Y este homenaje de ser recibido con honores Dinete de ganadores que a todos hace vibrar Es Juan Vincenzo de Tobar, justa de grandes valores Un Gilete que hace historia, es ídolo nacional Y su tío fue regalar a la juventud su gloria Su rola de su memoria, jamás se le olvidará Es Juan Vincenzo de Tobar, justa de grandes valores En la partida, señores, la gaita empieza a correr Y este homenaje de ser recibido con honores Dinete de ganadores que a todos hace vibrar Es Juan Vincenzo de Tobar, justa de grandes valores Arroyador, justa de grandes valores Es un triple coronado, delictismo, gran tesoro Catorce casquillos de oro y el público emocionado Este regalo hemos dado, que es sincero y muy real A Juan Vincenzo de Tobar, gaita guarango ha cantado En la partida, señores, la gaita empieza a correr Y este homenaje de ser recibido con honores Dinete de ganadores que a todos hace vibrar Es Juan Vincenzo de Tobar, justa de grandes valores En la partida, señores, la gaita empieza a correr Y este homenaje de ser recibido con honores Dinete de ganadores que a todos hace vibrar Es Juan Vincenzo de Tobar, justa de grandes valores ¡Márime, teleguía, ganadores!